Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más. En el vídeo de hoy quiero que analicemos juntos el revuelo social y mediático que se generó con este vídeo, con esta canción que lanzó Shakira, que al parecer, bueno, creo que incluso ella misma lo dijo, es como en contra de su expareja y de la pareja nueva de esta persona. ¿Cómo se está tratando el tema? Este tema que es trascendental para nosotros, que es la traición. Todas las personas que estamos acá hemos vivido en algún momento por parte de alguien que ha sido un ser querido. O sea, es un fenómeno real. Vamos a hablar de descarte, de cuando te cambian por otra persona, de la humillación y de cómo la persona afectada puede lidiar con eso. Sobre todo también explicar si sos vos quien está sufriendo esto y estás en el lugar que en teoría Shakira está en este momento. O sea, sos la persona que ha sido dejada. Quiero que hablemos de por qué te tenés que quedar tranquilo, tranquila. Porque decimos también que la relación con la nueva persona no va a prosperar, no va a triunfar, no va a pasar nada positivo, digamos. Pero sobre todo quiero usar esto del caso de Shakira con su ex Piqué como un ejemplo de este fenómeno, ¿sí? Una de las cosas que he notado es que la acusan de resentida. Como que la acusan de fomentar el odio a las exparejas. Fomentar como una bronca, el no soltar, el hecho de que ella sigue con el tema, ¿no? Como que es monotemática. Y seguramente a más de uno esa acusación en particular seguramente les suena familiar. Y esto es porque la gente en general no toma en cuenta el componente de traición. Vos confíes en una persona, que te abras con esa persona. O sea, eres su expareja, ¿no? Pero en tu caso puede haber sido con un ex amigo o puede haber sido con algún miembro de tu familia. Te mintió, te engañó con otro, con otra. Entonces el factor de traición está presente en eso. Y es un elemento que no se toca. O sea, no se habla de eso que significa psicológicamente eso. Entonces imagínense que la gente siempre va con el prejuicio de ya debería soltar. Es hipocresía, ¿no? Algo que pasa bastante es que se acusa a las víctimas de traición de ser resentidas como si esto fuese algo malo. Obviamente que si pasaron 10 años estamos hablando de un problema, de que no ha podido hacer el duelo, de que no está pudiendo superar correctamente. Pero es bastante común que cuando cortas con alguien, sobre todo si esa persona te traicionó, o sea, te engañó con alguien más. Creo que habían dicho algo así como que durante un año, mientras estaban en pareja, él estaba con otra chica, con esta chica que está ahora. No sé si es cierto o no, pero si eso es así, imagínense lo mal que se puede sentir. Shakira, en este caso, ¿no? Te ha pasado a ti. O sea, sabes perfectamente cómo se siente doloroso la mentira, la traición, el engaño. No es algo que simplemente, bueno, déjalo ir y ya está. No es tan fácil. Y el tema también es que el resentimiento es una emoción bastante común cuando pasa esto. Siempre a la gente se le dice, bueno, no seas resentido, deja de sentir odio, deja de sentir, deja de sentir. Las personas no podemos dejar de sentir, menos cuando se trata de casos así, tan dolorosos. Se sienten cosas. No podés exigirle a alguien que simplemente sea positivo y piense bien y suelte. Y siento que la gente no es para nada compasiva y algunos son bastante hipócritas con esto de señalar. Señalar, por ejemplo, la señalan a ella de ser resentida y que le quiere arruinar la vida a su expareja. Cuando simplemente está expresando su dolor. Quizás no de la mejor manera. Cada persona va a lidiar con el dolor de distintas maneras. Más o menos hay como un patrón, pero somos personas distintas. Cuando sos la persona descartada, llegas a compararte porque te sentís minimizado, minimizada, invisibilizada. Como ser humano, es como que es bastante común que llegues a preguntarte ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? O ¿Qué es lo que hace mejor que yo? O ¿Por qué la elige, lo elige y a mí no me elige? Esto te puede pasar incluso cuando vos ya sabes que estabas en una relación tóxica o abusiva. Te preguntás esto. ¿Por qué esta persona era significativa para vos? Entonces, como te importa, obviamente que llegas a compararte con la nueva persona. Más todavía, si es la persona con la que en teoría te engañó. Más allá de lo que pasó con ella, sí quiero rescatar el hecho de que a muchas víctimas de este tipo de maltrato narcisista, les pasa que son descartadas y son cambiadas por un nuevo suplemento. En el momento, incluso que ya venían de años o mucho tiempo estando con esa persona, capaz vos sospechabas y te lo negabas en la cara. Eso es muy humillante. Esta invisibilización como ser humano que sentís que te está haciendo el otro significativo para vos, es como si vos entregaste todo, le entregaste tu corazón, tu alma, tu tiempo, tu energía, y esa persona pisoteó y maltrató todo eso, o sea, lo tiró a la basura, no le importó absolutamente nada. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en este caso, que recordemos que ya que era video, el descarte, como muchas personas han sido cambiadas también a la vez que han sido descartadas por otra persona, y también la humillación, que en este caso ha habido mucho de humillación pública a su ex, al parecer no le importó aparecer con la nueva, como si nada, en un stream o en un en vivo, con un streamer muy famoso que creo que es Ibai. Y ahí andaba la chica en la casa de ella, de Shakira, como si nada, cuando al parecer todavía estaba con ella. En el momento en que todo esto está pasando, te sentís en una oscuridad tan profunda, tan dolorosa, tan fea, que te empuja quizás a hacer cosas un poco oscuras o malas, ¿no? Incluso contra ti mismo, entonces, por eso es que digo que hay que entender el contexto antes de juzgar o señalar a la gente por cómo va lidiando con su dolor, con la traición de otra persona que ha sido tan importante. Para salir de esa sensación de tanta humillación, es como que hacemos lo que podemos en el momento, ¿sí? Las defensas a veces no son lo mejor socialmente, ¿no? Como que la gente dice, ah, no, hablar mal de esa persona no está bueno. Y es cierto, no está bueno, pero si alguien que apenas hace dos días se ha enterado que le engañaba a su expareja, ¿cómo pretendes que esa persona hable bien o simplemente se olvide de un día para el otro, así como si nada? O no tenga malos pensamientos acerca de esa persona. En el caso de Shakira, por ejemplo, ella hizo una canción tirando indirectas, que no son indirectas, son bastante directas, pero bueno, ¿quién no ha hecho una indirecta en una red social o en un estado de Facebook, en una historia o en un post que tiene una indirecta y la reposteas vos en tu red social? ¿Quién no ha hecho eso? Quizás vos no sos conocido, a nadie le importa tu vida, no tenés millones de dólares como estas personas y a nadie le importa realmente si te dejaron o no, pero la respuesta es como bastante común, o sea, hay como poca distancia entre lo que ella hizo y lo que muchas de estas personas critican también, le señalan, ay, qué resentida, qué resentida, luego hacen cuando a ellos les toca ser traicionados o sentir que los han lastimado. En los casos donde hay un tercero o cuando te cambian por otro, es lo peor porque ahí tenés la comparación directamente, o sea, es natural que sientas al principio cierta envidia incluso por esa persona y esto pasa incluso cuando vos ya sabes que la relación era tóxica, que era abusiva porque si estás atada o atado a tu expareja, por ejemplo, no vas a pensar en ese momento en lo malo, te sentís desesperado por quedarte en la relación, por no perder también por ahí esta contención que sentís en ciertos momentos con esta persona, ¿sí? Porque hay como momentos buenos con esta persona, entonces vos te aferras mucho a eso y en ese momento no lo querés perder, es como que el apego desorganizado ahí entra bastante en juego. Es normal que en ese momento sientas que lo peor que te puede pasar es que te deje esta persona. Después a largo plazo pensás, mejor que me haya dejado, mejor que no regreso, pero bueno, en el momento no es así. Yo creo que lo más realista, o sea, lo menos ilusorio, ilusorio en el sentido de, ay, me quedo con los buenos momentos y me quedo con el personaje y pienso en eso y la nube rosa, ¿no? O sea, lo menos ilusorio y lo más realista que podés hacer es validar el enojo. No quedarte enojado toda tu vida y resentido, no es eso. Validar en el momento en que estás enojado y no sentirte culpable porque sentís eso. Y también el hecho de poder expresarlo. Por supuesto, sacando todo lo que sea accionar en contra en el sentido de hacerle daño, ¿no? Pero expresarlo simplemente, por ejemplo, como hizo ella, que hizo una canción que ni siquiera lo nombra tan directamente y tampoco sé si ella salió a hablar y dijo nombre y apellido. Pero bueno, simplemente está expresando su dolor por haber sido traicionada, ¿no? A través de una canción. Es que ella simplemente está sacando todo lo que siente, o sea, está tratando de hacer catarsis a través de esa canción. Y a muchas personas que han sido víctimas de esto necesitan ese tipo de expresión. Así que a veces va acompañada de enojo, de como que estás resentida, comparaciones directamente. Es una forma simplemente de sacarse todo lo que siente, ¿sí? Es importante que tomes en cuenta que a la gente le molesta que expreses el dolor. O sea, en líneas generales eso es así. Entonces, quédate tranquilo, quédate tranquila. Siempre pasa. No importa si sos mega millonario o sos pepito que no lo conoce nadie. No importa porque sos un ser humano. Y los momentos, ¿no? Sobre todo donde queremos contar lo que nos pasa porque nos hace bien hablarlo, porque nos hace bien sacarlo para afuera, sacar todo porque si no se queda adentro. Y la gente nos dice no llores, no te pongas mal, no estés deprimido, anda y hace cosas. Y bueno, en el momento no se puede, ¿no? Eso es porque a la gente le incomoda el dolor y el sufrimiento de otras personas. Por el contrario, acrecienta tu sensación de no valer nada. Porque esa persona te cambió por otro, ¿no? Encima te descarto, te humilló quizás públicamente. A muchas víctimas de este tipo de maltrato narcisista les pasa eso. Así que tienen ese combo demoníaco, entonces están muy mal. No sentís que valgas mucho en ese momento. Entonces si alguien viene y te dice no tenés que estar triste, no tenés que estar enojado. Imaginate, el nivel de impotencia crece, el nivel de frustración crece. Sobre todo porque te vas a comparar quizás con esa persona nueva con la que te dejó. Y vas a decir, claro, está mejor que yo. Porque mirá, yo estoy en el piso. Vamos a hablar entonces sobre la nueva pareja, cómo lo vive la persona que ha sido descartada y el destino que tiene esa persona. En el caso de, por ejemplo, Shakira, bueno, sabemos que ella fue cambiada por una chica chica. O sea, como menos edad. Y que en teoría, al parecer, ya estaba antes. Recordemos que una de las emociones que sentimos en estos momentos es el enojo, ¿no? El enojo es un arma de doble filo. Porque de entrada lo usual es que creas o sospeches que algo bueno o mejor tiene esa nueva persona. Y por eso el narcisista, la narcisista o la persona que te hizo daño, no importa si tiene esta personalidad, eligió. Por eso le eligió, ¿no? O sea, hay algo que vos no hiciste o algo que vos no tenías y por eso merecías ese destino de cambio, de rechazo. Pero en cambio, cuando estás enojado o enojada, lo que vas a querer es desquitarte. Y te querés desquitar con ambas personas. Esa es otra cosa que se ha criticado mucho a Shakira. Y es que ella es como que ataca a esta chica. O sea, le dice cosas feas indirectamente. Quieres compararte y convencerte de que vos sos mejor que esa persona nueva. Porque es una forma que tiene tu ego de sentirse un poco más aliviado, un poco más tranquilo después de tanto caos, de tanto estrés del momento, ¿no? Es un pensamiento que nos ayuda a sentirnos mejor. Por eso es bastante común. Y si bien obvio que no está bueno, que estaría bueno trabajar sobre eso, tampoco es cuestión de decir tan livianamente como Ah, Shakira, es esto, lo otro y es mala porque se la agarró con esa chica. De hecho, vos sí estás en una posición mejor porque ya no estás más con esa persona. ¿Qué te hizo daño? Ya no estás más. Ella o él va a ser quien sufra las consecuencias de estar con esa persona, pero vos te liberaste. Y eso es ganancia. En el momento no se ve así, pero es ganancia. Y por eso, en este sentido, el enojo es como una defensa. No hay que juzgar al enojo, no hay que tirar abajo el enojo. No hay que decirle a la gente, no te enojes con tu ex pareja si te hizo daño o no. No, enojate, sí, ¿por qué no? Sí es algo que pasa por dentro. O sea, es algo, una experiencia interna tuya. No está bien ir y rayarle el auto o hacerle un daño específicamente, pero simplemente sentirlo y expresarlo de alguna forma no es algo malo. La nueva persona está como muy novata sobre quién es tu ex pareja, por ejemplo. Vos tenés toda una experiencia por detrás, sabes lo que hizo, sabes del engaño, sabes que miente. En cambio, esa nueva persona no. Y entonces está como en una situación muy desfavorecedora. Pero igualmente lo que pasó con tu ex pareja psicópata o narcisista, por ejemplo. Tu validación ha quedado 100% dependiente de esta persona, de un ente que te diga sí o no. Que te suba el pulgar o te lo baje. Depende de lo que diga él o ella, vos vas a estar bien o no. Entonces te descarta, estás mal. Vuelve, estás bien. Es como que no tenés ya control de tu vida. Si esa persona te deja y encima te deja por alguien más, tu validación se va al tacho. Tu autoestima está por el piso. En el ejemplo de Shakira, más allá de su estatus como una persona pública, ella no deja de ser humana. Y por ende, no deja de tener los mismos problemas emocionales que tenés vos. Y yo creo que esto también es lo que hace que tantas mujeres en particular empaticen con esta canción y con lo que le pasó a ella. Y estén de acuerdo en cómo lo llevó a cabo. Porque está sufriendo lo mismo que muchas personas. Cualquier ser humano puede ser traicionado y no importa lo hermosa que seas, ni toda la plata del mundo que tengas. Porque son procesos humanos. O sea, la traición de parte de otro ser humano lamentablemente es algo que existe también. Y el hecho de que es una experiencia realmente horrible. Que hay que respetar cuando el otro está sufriendo eso. Y que hay que hablar más de eso también. Porque se toma como, simplemente ya está, ya pasó, da vuelta la página. Y no es así. Pero fíjense también que muchos la acusan de que actuó de una forma quizás muy infantil. Que no debía decir lo que dijo. Y capaz que sí. Que fue un exabrupto. Quizás de hace un tiempo, como te decía, se acuerde y diga, uy, capaz no haría hoy eso. Pero no importa porque, y por más que monetice su dolor, ¿no? Que también eso se quejan bastante. Ella está lidiando con su dolor como ella puede. Al final, vos estás en un lugar privilegiado. Porque te alejaste de la persona que siempre te hizo daño, ¿no? Y si esta persona nueva es víctima, va a ser una víctima nueva. Bueno, va a sufrir lo mismo que sufriste vos. Y si es otro narcisista con el que está, bueno, entre ellos va a haber una lucha de poderes. O sea, Shakira tiene el derecho a hacer una catarsis con una canción. Y sacarse toda esa mala energía que tiene dentro, ¿no? Y nosotros vamos a lidiar, no haciendo canciones, porque no nos juna nadie. Pero vamos a escribir una carta. O vamos a hablar con un amigo o con alguien. Y vamos a sacar y vamos capaz de insultar a esa persona. Y es bueno que del otro lado no haya como un dedo que juzga. Si estás lidiando con la traición, haces lo que podés en el momento. ¿Y por qué la nueva relación de la persona narcisista no va a prosperar? ¿Por qué va a fracasar? Recuerden que las personas manipuladoras narcisistas aprenden a ser más perversos, a ser más manipuladores, a mentir mejor. Saben por dónde meterse, saben cuáles son esos puntos de dolor de las personas. Es como que de a poco se van haciendo más finos en todo eso, ¿no? Con el tiempo, con los años, con la experiencia, se hacen los grandes maestros, ¿no? Incluso de esta maldad, de la práctica, ¿no? Vos formas parte de su experiencia con esa práctica. O sea, si vos estuviste con una persona así manipuladora, ellos han practicado con vos a mentir mejor, a afinar mejor sus engaños, sus mentiras, a usar palabreríos para tratar de confundirte. O sea, todo ha sido práctica, ¿sí? Entonces, probablemente en su relación anterior le haya ido bastante bien manipulando, pero no tan bien. En la relación que tuvo con vos, le fue un poco mejor manipulando, ¿no? Y con la siguiente relación va a ser lo mismo. Va a salir más manipulador, va a salir más abusivo. Eso es lo que va a pasar, porque esa es su naturaleza. Las personas somos como su universidad de la manipulación, básicamente. O sea, con experiencia se vuelven más expertos en todo esto, ¿no? En las artes oscuras. Entonces, lo que va a pasar con la nueva persona es que va a ser un nuevo escenario donde van a poder practicar todo lo que aprendieron con vos. Todos los errores que cometieron. Le mentí, pero no lo hice tan bien. Oculté, pero se notó tal cosa. Bueno, ahora voy a afinar un poco más. Entonces, con la nueva persona va a practicar mejor eso. O sea, eso es lo que va a pasar. Como cualquier persona que practica mucho algo, siempre se vuelve más experto en eso. O sea, no hay forma de no ser mejor en algo con práctica. O sea, si vos practicas, 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 no importa que el avance sea chiquito, pero avance va a tener. Entonces, a ellos les pasa lo mismo. Con las personas practican su manipulación. Y se hacen más expertos en manipulación. Por eso, entre más grande sea la persona, si es narcisista o peor, si es psicópata, peor todavía, porque la edad les ha dado mucha experiencia. El fracaso implica que no van a ser felices. Y eso es lo que por ahí vos te preguntas, ¿no? ¿Será feliz con la nueva persona? ¿Le hará feliz a la nueva persona, a la nueva pareja, a esta chica, a este chico? ¿Son felices? ¿Se van de viaje y conmigo no? No sé, lo que sea, ¿no? No. Simplemente es una apariencia que están dando. Seguramente para molestarte también a vos. Pero bueno, el fracaso es ese. Que no van a ser felices porque una persona que es así no es feliz, no se llena con nada. Y si la otra persona está siendo manipulada, por supuesto que no va a ser feliz, va a sufrir lo mismo que sufriste vos. Una aclaración final es que no estoy asumiendo que el ex de Shakira y la nueva persona de él sean o no narcisistas. No tengo ni idea, no los conozco, no sé mucho. Simplemente quiero analizar esto, esta situación de tanta gente hablando del tema y juzgando la situación de traición que ella ha sufrido en teoría. Sí sospecho que Shakira está experimentando el trauma de traición. Pero es interesante hablar de cómo la sociedad juzga el dolor de quien es traicionado y cómo tratan de hacer ver mal la expresión de ese dolor. Porque en ella es una canción, pero en vos, como te digo, puede ser el hecho de que hables mal de esa persona. No que cuentes mentiras, sino que simplemente digas si la verdad que me hizo daño, que me hizo un montón de cosas, no sé. Que expreses el dolor es señalado como algo malo. Bueno, de hecho, si hay cantantes que todo el tiempo hablan de traiciones en las canciones porque es su propia experiencia o alguien que es un poco monotemático con eso, siempre es acusado de uy, no soltás, uy, estás resentido, no dejas el tema. Y bueno, cada uno va a lidiar con su dolor como puede. Ya bastante que ha sido traicionado como para que también vengas vos y le digas qué tiene que sentir y qué no. Quiero saber cuál es tu opinión. Dejame en los comentarios qué pensás de todo esto. Si has vivido una situación así, como la que al parecer está viviendo Shakira, cómo has lidiado con ese dolor. Si has ido a terapia, qué técnicas de expresión emocional te han dado o de catarsis, porque eso también está muy bueno. Y si querés conseguir mi libro La estafa emocional, donde hablo de estos temas, puedes hacerlo desde Argentina. Hacemos los envíos a todo el país. Y si estás por fuera de Argentina, en Amazon, en la moneda local de México, de España y en Estados Unidos para el resto del mundo. No te olvides de suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Chau.